Mi nombre es Nelly Cuiru, en castellano, y en mi lengua tradicional es monillango, que quiere decir árbol de la vida y la abundancia. Soy mujer del pueblo Muru y Monuca del Amazonas. Soy directora de cine y también comunicadora indígena. Y bueno, mi trabajo se ha basado en precisamente trabajar con los pueblos indígenas, con los abuelos, niños, mujeres, para el tema del buen uso de las herramientas tecnológicas de las TICs. Sí es importante para uno como mujer saber que de alguna manera en las instituciones, el gobierno reconoce esos trabajos que hacemos desde los territorios. Y hay veces, muchas veces, o en la mayoría de las veces, lo hacemos con las uñas. Se debe garantizar precisamente estos escenarios de conectividad de una manera concertada, consultada, formada para que precisamente esto se convierta en una herramienta importante para el fortalecimiento cultural, social, ambiental dentro de las poblaciones y los diferentes sectores sociales en los diferentes países.